Hombre Leo y Mujer Aries, Compatibilidad, Amor, Amistad Un hombre Leo y una mujer Aries forman una combinación electrizante. Estos dos signos son de fuego, lo que significa que comparten la pasión por la vida, y el deseo de ser el centro de atención. Se complementan a la perfección, creando una relación emocionante y satisfactoria. Cuando se trata de amistad, Leo y Aries son grandes compañeros. Comparten el amor por la aventura, y siempre están dispuestos a probar cosas nuevas. Leo es generoso y bondadoso, mientras que Aries es audaz y aventurero. Juntos forman un gran equipo, explorando el mundo y apoyándose mutuamente en todas sus iniciativas. En el terreno sentimental, Leo y Aries tienen una conexión intensa y apasionada. Leo es conocido por su carisma y confianza, mientras que Aries es audaz y firme. Juntos forman un poderoso dúo, en el que Leo aporta estabilidad, y Aries entusiasmo y energía a la relación. En una relación romántica, Leo proporciona un ambiente cálido y afectuoso, mientras que Aries aporta pasión y entusiasmo. Leo es muy protector con sus seres queridos, lo que hace que Aries se sienta seguro y protegido. Aries, a su vez, ayuda a Leo a estar más en contacto con sus emociones y a expresarse más abiertamente. En términos de compatibilidad, Leo y Aries tienen mucho a su favor. Ambos comparten el amor por la independencia y la libertad, y los dos signos son muy ambiciosos e impulsivos. También comparten el amor por la atención y la admiración, lo que les hace sentirse apreciados y queridos. Por supuesto, Leo y Aries se enfrentarán a algunos retos. A veces, Aries puede ser demasiado impulsivo para Leo, mientras que la necesidad de atención de Leo puede hacer que Aries se sienta desatendido. Sin embargo, con un poco de comprensión y comunicación, estos dos signos pueden trabajar a través de cualquier problema que surja. En general, una relación entre un hombre Leo y una mujer Aries es algo poderoso y emocionante. Estos dos signos se complementan a la perfección, la creación de una asociación dinámica y satisfactoria que está seguro de resistir la prueba del tiempo. Tanto si ya tienes una relación con un hombre Leo como si estás pensando en tenerla, te recomiendo encarecidamente que lo intentes. Gracias por ver el video.